Este computador que estamos entregando el día de hoy, que ya es de la familia, no es solo del estudiante, es la oportunidad de conectarse con el mundo. Será muy útil para buscar tareas que necesiten de internet. Muchos podrán tener uno y ellos mismos darán su experiencia con cada uno de los que les dieron. Es un recurso digital que les va a abrir las puertas para generar mayores aprendizajes y articular de la mano de la tecnología. Primera vez que tenemos un computador en la casa, muy contento por el gesto, por el detalle, por el regalo. Todos mis hijos lo pueden utilizar, ya que no tenía recursos para un portátil. Como herramienta le va a permitir adquirir habilidades informáticas. Vamos adelante, vamos a disfrutar estas herramientas, vamos a trabajar con juicio y que viva Sabalamarga. Colombia, potencia de la vida.